Vamos con Claudia Delgadillo, que convoca a una mega alianza para fortalecer al campo. La candidata de la alianza, Morena, Peta y Verde, Futuro Llagamos, Claudia Delgadillo, convocó a la colaboración directa con quienes trabajan la tierra, comercializan, distribuyen sus productos para establecer acciones sostenibles, justas y seguras. Durante la reunión, manifestó que para la transformación del campo de Jalisco, lo primero será dignificar este sector donde se genera gran parte de la riqueza económica, social y cultural de Jalisco. La candidata al gobierno del Estado presentó la mega alianza agroalimentaria que convoca productores, empresarios, asociaciones y trabajadores para establecer una ruta de trabajo que beneficie a todos los implicados, pero sobre todo a la comunidad. En Jalisco, dijo, tenemos condiciones para ser una de las regiones agrícolas más productivas del mundo, pero nuestras cadenas productivas están aisladas con esta mega alianza por la que vamos a formar que se sumen cada uno de ustedes a este esfuerzo para mejorar la producción y comercialización, que haya mucha justicia en el tema agroalimentario. Así lo dijo Claudia Delgadillo.